¿Estás grabando? Uh-huh. ¡Hola! ¡Hola! Somos Hora Local. No estamos a tener que acostumbrar a eso. Yo soy Lara. Y yo soy Álvaro. Somos españoles. Vivimos en un sitio precioso de Inglaterra, en Cornwall, al sur. Un sitio muy, muy bonito. Pero nos queremos tomar un descanso de nuestros trabajos. No que no nos gusten, pero... Pero descansar siempre está bien, siempre está bien. Y hemos decidido que nos vamos a ir a Sudamérica un año. La razón por la que queremos hacer estos vídeos, más que nada porque la gente en España se echa las manos a la cabeza cuando decimos que yo dejo el trabajo, que nos vamos por ahí un año. La gente se cree que nos vamos un año de vacaciones, pero no es exactamente lo que vamos a hacer. Y entonces queremos, pues eso, que nos acompañéis y que veáis que... Que es posible. Que es posible, sí, exactamente. Y que tampoco se necesita... Que con un poquito de esfuerzo se puede llegar muy lejos. Este viaje se trata mucho también de conocer esa cultura que tanto nos es familiar como nos es desconocida. Es un continente inmenso con el que compartimos una lengua, con el que compartimos un pasado, pero que no conocemos lo suficiente como para sentirlo parte de nuestra... Con lo cual queremos ir a... Queremos descubrir, queremos hablar con la gente, queremos comer su comida, queremos bailar sus bailes, queremos bañarnos en sus playas y conocer y descubrir todo lo que Sudamérica tiene que hacer para descubrir. Queremos estar allí. Obviamente vamos para descansar, pero no vamos de vacaciones, de hotel en hotel. Queremos mojarnos de la cultura, de estar allí, de conocer a la gente, de pasear, sin más. Veremos cosas turísticas. Y queremos alejarnos de la lluvia que hay en este país, que llueve mucho. ¿A dónde vamos? Vamos primero a Marruecos. En Sudamérica. Ah, en Sudamérica. Pero el viaje empieza en Marruecos. Bueno, el viaje empieza en España. Veremos a la familia, nos despediremos y luego vamos a Marruecos. Y de Marruecos volamos a Brasil, a Rio de Janeiro. Y de ahí vamos a hacer una U. Hasta donde llegamos. Nada, vamos a ir contando un poquito y la experiencia y eso. Y más que nada, hemos decidido también hacerlo en español. Lo siento a nuestros amigos ingleses, porque hay muchos, muchos viajeros de habla inglesa que ya están grabando sus aventuras, pero no hay tantos españoles. Y aunque hay algunos españoles, pero son gente que se dedican al negocio de los viajes y de ser youtubers. Nosotros simplemente queremos contarlo para la gente de día a día y sobre todo para la gente en España que se echa la mano a la cabeza. Que no pasa nada, que se puede ser libre por un año y estamos seguros que, bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero... Nos lo vamos a pasar bien. Sí. Y sabemos que si ya hemos despegado desde cero en un país y hemos conseguido encontrar una casa, unos trabajos, sabemos que podemos volver a hacerlo un año de toda una vida. Una cosa que nos pregunta todo el mundo cuando hablamos de que nos vamos de viajes y nos preocupa el tema económico, el tema de cómo nos vamos a sustentar. Lo que vamos a intentar hacer es encontrar gente que nos acoja en sus casas y probablemente hacer algo de voluntariado. Y bueno, sí, lamentablemente, si a lo mejor no nos da el dinero como para explorar tanto territorio como tenemos pensado, pues tendremos que volvernos antes, pero eso no será una derrota, sino una planificación correcta de lo que queremos hacer. Sabemos a dónde vamos y lo que tenemos, o sea que llegaremos hasta donde podamos. Pero eso es lo bonito de ir con total libertad, que sabemos que tenemos tal cantidad de tiempo, pero somos libres de decidir cuánto nos quedamos, cuándo volvemos y si decidimos que queremos gastarlo todo en un país, porque nos gusta mucho, pues somos libres de hacer eso. Entonces no vas con la angustia de tener que verlo todo, porque tienes que volver, tienes que volver a un trabajo, tienes que volver a tu casa. Entonces, pues queríamos hacerlo ahora por eso, porque tenemos, en cierto modo, esa libertad y creo que es importante que experimentemos esas cosas, que conozcamos el mundo. Son las 12 y cuarto en Falmouth, Conwell, Inglaterra. Y nos despedimos. ¡Chao! Pero yo, en realidad, soy un tío súper divertido. Yo molo un montón.